¡Estamos listos para recibirte en nuestra máxima fiesta! Soy María Fernanda Ramírez Flores, tengo 23 años de edad y estudié la licenciatura en nutrición. Este año tengo el orgullo de ser la soberana de la Feria Carmen 2013. Del 15 al 31 de julio celebremos a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Participa en los eventos deportivos, culturales y artísticos. Recorre la Expo Internacional de Ganado, Petrolera, Comercial y Turística Empresarial. ¡Lo tenemos todo para ti y tu familia! Feria Carmen 2013, ven, disfruta y trasciende. ¡Gracias! ¡Gracias!